Bueno chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten de estar aquí en Los Ángeles? Muy bien, bien emocionados de estar aquí en promoción. Estamos promocionando nuestro más reciente sencillo. Esta canción llamada Soñé fue una canción que nosotros sacamos cuando inició el grupo. Fue nuestro primer sencillo de hecho. Fue nuestro primer sencillo que sacamos como grupo. Lo sacamos aproximadamente hace dos años y medio. Y casi de hecho cuando empezamos fue cuando nos tocó conocer a Julián Álvarez. Le enseñamos la canción, le gustó tanto que de él salió la idea de poder hacer algo en algún futuro con esta canción. Después de un año pudimos grabar la canción. Y después de otro año más fue cuando ya salió por fin al público, a las redes, en todas partes. Entonces ahorita estamos muy contentos porque ya en unas semanas más, en unos días más van a poder escucharla en radio acá en Estados Unidos y también en México. Qué emoción, ¿no? Ya que esta canción esté ahora en la radio. Claro que sí. Es para nosotros una meta más a cumplir y felices la verdad por poder hacer esto. Realidad. Oye, yo quiero saber cómo fue ese acercamiento con Julián Álvarez. Cómo fue que ustedes llegaron a él, él llegó a ustedes. Oye, que él fue como su padrino musical, ¿no? Así es. De hecho, el acercamiento se dio por medio de nuestro manager y de nuestro amigo Toño Sinsún, que es el que le graba los videos a Julián Álvarez. Por medio de ellos dos se llegó ahí a conocer a Julián Álvarez. Bueno, sabemos que ahorita Julián Álvarez está pasando por una situación difícil de que algunos artistas no pueden colaborar con él o pueden grabar con él canciones. ¿No hubo algún problema con ustedes de grabar esta canción de Soñé o de alguna manera? No, definitivamente no. Hablamos del tema y simplemente yo creo que fue cuestión más que nada de los tiempos. Porque para ponernos de acuerdo de dónde íbamos a grabar, dónde nos íbamos a ver y todo eso, fue un... Fue de hecho en un día se grabó tanto la música como el video allá en Mexicali, en nuestro estudio y fue en un ratito, así en tres horas se grabó todo. Entonces yo creo que más que nada los tiempos eran los tiempos de los dos. Les pregunto porque algunos artistas han comentado como Matute que ellos grabaron un disco con canciones de Julián y Apple y Spotify les hizo que bajaran la música por el problema legal que tiene Julián aquí. Fíjate que es bien curioso ahorita que lo comentas porque nosotros también hacemos mucho cover y muchos de él, perdón, de los covers son de Julián Álvarez de hecho. Y nosotros subimos en YouTube, en Spotify, en Amazon, en Google, en todas las plataformas y creo que ninguna hemos tenido un problema por... Sí, yo creo que es más bien a lo mejor y son cosas de licencias mecánicas. Con las disqueras. Sí, probablemente. Esa es otra cosa muy importante. Nosotros somos un grupo independiente, entonces somos prácticamente cuatro personas las que estamos formando. O sea, nosotros tres y nuestro manager somos los que hacemos aquí todo el mitote, entonces yo creo que también por eso nos ayuda bastante. Claro, claro. Oigan, y yo quiero saber el concepto de ustedes porque oí algo así que uno de ustedes es pop, ranchero, pop, rock. A ver, cuéntanos. Vamos a ver. Pues, así como dices, somos bien diferentes los tres. O sea, no nomás en gustos, también en personalidad. Yannick es la voz pop, tiene la voz así como suavecita, entonces es más popero y aparte sus gustos son del género pop. Y Samar es súper regional mexicano, a él le gusta el mariachi, le gusta, o sea, su artista favorito es Rocío Durcal. Y yo soy más como de rock, yo tengo un... influencia mucho de rock, de blues, country, americano. Entonces, pues es una mezcla bien rara, pero que se dio desde el principio, yo creo que hubo química. Entonces, nos gustó desde el principio lo que estábamos haciendo y digo, no fue planeado, fue... se dio así nomás. Se fusionó padre, ¿no? Exacto. Y el baby shower de... de ahora... de que tiene... pues que ahora estás esperando a un niño o niño, ¿no? Le decimos, nosotros le escribíamos, oye, pues podemos ser padrinos de música si quieres, o sea, nosotros aquí estamos, ya sabes. Pero no, todavía nos llevamos muy bien, la verdad, con ellos, con... a su papá también nos tocó conocerlo, con su familia, con sus hermanos. Entonces, nosotros aquí dispuestos, aquí presentes, ya sabe que Somos Tres jala. Claro que sí. Oigan, ¿y qué otros proyectos más vienen que están de promoción? ¿Qué más? Gracias, Nefarad, Somos Tres. Estamos trabajando ahorita en lo que va a ser el nuevo material de Somos Tres. Estamos trabajando en unos huetos que vienen en Puerta. Estamos trabajando también haciendo música con un amigo de nosotros, Cornelio Vega Jr. Estamos haciendo una mezcla ahí de algo que les tenemos ahí de sorpresa. Es un poco polémico, ¿eh, Cornelio Vega? También viendo qué onda con Espinosa Paz y con Roberto Tapia. Ah, con Roberto Tapia. A ver, cuéntanos eso de Roberto Tapia. Estuvimos nosotros en un evento en Culiacán hace como unos tres meses, ¿no? Tuvimos evento ya y nos tocó la oportunidad de que él estuviera en nuestro show, o sea, nos estaba viendo con su esposa. Y estaba también nuestros amigos de... ¿Por qué todavía hacía? No, pues no sé. No, ahí sí no sé. Ahí sí no sabemos, ¿no? Y también estaban nuestros amigos de Nima Norteño. Y de ahí salió de él como que a ver qué podemos hacer con alguna canción de las niñas. Hay que hacer algo, decía. Se emocionó, ¿no? Por el género. Sí, lo curioso es que siempre estas colaboraciones siempre se dan como de... No de nosotros cantar a lo mejor en otro género, más bien, o sea, ellos entraran en el estilo este que estamos haciendo. Y pues salen cosas muy padres, o sea, con Soñé yo creo que quedó una canción muy bonita. Ya era una canción bonita y pues quedó perfecto la voz de Julián, yo creo, con nosotros. Ah, pues perfecto. Los chicos, hoy han estado todos los mejores. Muchas gracias. Y donde podemos bajar su música, escucharla, este, mientras, esperamos en la radio. Claro. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Somos3Music, el 3 con número. Y toda nuestra música está en nuestro canal de YouTube, como Somos3, y en Spotify, iTunes, Google, y todas las plataformas digitales. Perfecto. Muchas gracias, chicos. No, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.